WAH! Austin, Lama, Verizon, Lama, Verizon, Algar, Albada. El Milano, Milla, Lama. Everything's foreign. El Alba, WAH! Y me lo te, Brian Mac. Y no es que quieren lo que uno tiene, el punto es que tú no lo tengas yo. Brinqué de 10 dólares, la cuenta tenerla en 10 millotes y medio. Me quieren bajo tierra porque me ven por los cielos como Aurelio. Me tratan de apagar y por eso me luzco. Soporten mis brillos, no tienen remedio. Derrimis. Me miro al espejo y yo digo WAH! 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 Cabrón, yo te entiendo. Si yo fuera tú me hubieras envidiado. Yo corro Lilia, pero tengo el banco virao. Cabrón, mantente despegao. O te dejamos en el piso pegao. Rompe, hostia. Me miro al espejo y digo WAH! Brillo más que tú y todos los que te hacen coro. Tú que vas de soto y me estás volao. En Chicago soy Jordan y tú eres el toro. Tengo locale, el descontrolado. El piquete se me sale por los poros. El corazón me falló una vez. Y tuve que mandármelo a hacer en oro. Young and rich. No pueden conmigo tosto mama bitch. Sienten la presión cuando prendemos el switch. Siempre congo mi como Lilio y Stitch. WAH! Diamante, baby. Eh! Tu casa en mi cuello y tu carro en los pies. El banco virao como amigo falso. Hoy hice el favorito como el 23. Y yo lo leo como Messi. Yo soy lo que dan, yo soy lo que son. Haciendo tickets desde los diez y siete esquivando enemigos y prisión. Tú no sales conmigo canción por canción. Y si te enseño en verdad lo que valgo parece que tengo una organización. Me miro al espejo y yo digo wow, 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 wow. Cabrón yo te entiendo. Si yo fuera tú me hubieras envidiado. Me hubieras envidiado. Corro línea pero tengo el banco virao. Cabrón mantente despegao. O se mandamos con Dios acostado. Zumba. Tengo tosto chao pero quiero mami. Que van a matarme y ninguno escapa. Es cuestión de montarme y llegar donde está. Y con la curia yo en paso y que descanse en paz. No tienen la fuerza y se quieren medir. De qué vamos a hablar si no hay na' que decir. El lavado y el carro en el mismo carril. Y un par de dos mis cachando en el fil. Yo soy el más duro me lo dijo yo. No quiero millones ahora quiero billones. Pa' que apartamento si tengo mansiones. No le meto a putas si no es en trisones. Yo no compro tenis si no son dior. No me pongo gafas si no son cartier. Tu gata me ve y se quita el brasier. Ayer estaba bien pero yo estoy mejor. Parte pa' la muerte y nosotros guardao. Los que quedan vivos los tengo a mi lado. Quieren que me caiga y yo sigo parao. Y el banco esta furtigo deportao. Wow. En el banco tengo ta, ta. Y en el hotel tengo un to, to. Donde yo llego me tiran alfombra manín. Tengo todo tu tarro, to. Ay, cabecea, cabecea. Mi nieme en tu boca se basea. Todos los peines mi coro basea. Pa' llegar donde mi tu cuenta se basea. Yo vengo de abajo manín, sé lo que se pobre. No soy presidente y me gusta ayuda a los pobres. Recogí alambre y lo vendía por cobre. Hoy la paga de diez mil, la reparto en sobre. Llevaste de mí la mente maestra. El único de redes con dinero extra. Te voy a mandar cuando no se paga alquiler. Pa'l cementerio en el caldero Lucifer. Yo me miro al espejo y yo digo wow. Wow, wow, wow. Cabrón yo te entiendo, si yo fuera tú me hubieras envidiado. Yo corro en línea pero tengo el banco virao. Cabrón mantente despegao. O te dejamos en el piso pegao. A los veintidós con un Richard. Se factura Flow Gunter. Seiscientos mil en el counter. Se mueven sin que el día los incaute. Tu envidia la entiendo como soy súper tal. Y tú no, you know. Que tengo los tracks quemando los Spickel y el pod. Y mi primer palo. Y compro un IP. La baby trago el ticket por plo valentri. Ya nos vamos de los JetBlue. Ahora viajamos de los JetFree. La ganga lowkey la de wow. Llevo 3-3 como la Ariel de Serti. Multimillonario antes de los 20. Dari la coge feo si saco la Betty. Brrrra. Llama. Yeah. Ahora tengo todos los míos saldao. Y los malos ratos en el cuello frisao. Un Jet privado le llego a to' lao. Una cuenta bancaria que yo digo wow. Gracias a Dios que donde yo llego lo dejo explotao. Del Niki cuantas veces ustedes han hablao. Y dime cuál es el que sigue pegao. En un año los cobran los que en dos días he gastao. Desde que volví los tengo ahorao. No mueven un dedo si el F no hablao. Y todos estos raperos de mi regindao. Todos estos millones mis hijos no trabajan están retirao. El rollo y el mío ninguno ha rentao. Mayor escucha el verse y me dijo wow. Dicen que mueve pero en el caso este tienen derrone. De ninguno me voy a esconder. Y no hay quien me destrone. Acepto no acepto siempre detecto. Cuál de aquí se va a caer. Pues ninguno me voy a envolver. Conmigo se van a tener que joder. Me miro al espejo y yo digo wow. 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 Cabrón yo te entiendo. Si yo fuera tú me hubiera envidiado. Me hubiera envidiado. Corro línea pero tengo el banco virao. Cabrón mantente despegao. O te mandamos con Dios acostao. Wow. 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 Oh. Gracias por ver el video.